Sí. Vamos a ver, irmandinos é unha especie de negativo, acertivo, da palavra hermandino que se usaba en Cajerán. Tenía que ser, no sé, irmando, sen ea, para unha pues unha ventaja, o barisco, no principio do século XX, e que fala referencia ao mundo do momento de teoria social, organizado á través do sistema das irmandades. entonces, teóricamente también son como decían, castellan hermandinos los que hicieron la revolta de Roizón las terras de Andrade 1431, etc. Ahora lo que tú me preguntas ven muy a punto porque las redes sociales creo que brinque un colega mexicano así me decía, Carlos y el término brinqueño no podría utilizarse como un término universal como se decimos que se indignaba, claro, que no estaría encantado o asunto es que otros estuverán de acuerdo y que significara no solamente una revolta concreta en un tiempo concreto en un reino de Galicia en el siglo XV sino un sinónimo de rebeldía de rebeldía social y nada más que desde Espartaco a los indignados hay pues eso vivimos en muchos fenómenos de rebeldía social que son que hay que contextualizar en cada época pero que tienen elementos comuns con variantes que no que es que es por la dignidad por la igualdad por aquellos grandes valores que en 1779 fiso universales a revolución francesa pero que en realidad atravesan o consulto las etapas las etapas históricas ¿por qué quedó un panbre en pez? ¿perdón? documentarme que en ese caso perdonar perdoar o castelo de Pan el recuerdo do pai de Sancho Sánchez de Lloa que era su propietario na época o ser do rey era una época animatiña o Sancho Sánchez de Lloa como os demás todos para xente cabalei con más sectores y vivían de empresar entre eles en fin non había visto desde unha ética pobre exista non había nada do que presumir pero parece que o pai de Sancho Sánchez de Lloa pois era muy querido cuando pasaron se convenceron a primera hermanada local y luego hermanada de señal de exhalo de exhalo europeo oi directamente se sacou esa conclusión que se atentase de poderos decir que derribamos todos los castellos de Galicia menos padre desde o punto de vista militar obviamente hubieran poder derribar a los todos porque al principio pois teñan que dividirse era muy complicado porque había que abrandeo con xunto de Galicia pero luego lo que le quedaron es probable que quedara alguno más pero yo lo preita la Fonseca o o máis citado como o castelo que lo pe de Pampre queda algún que alguien decía que no lo normal y me queda para hacer una investigación puntual en esos casos creo que lo que da solamente o castelo de Pampre porque quisero o señor niño quisero porque por ejemplo Rodeiro en Rodeiro os partidarios de Fonseca tenían certa forza en la zona y supisero para que a hermandado derribar a Rodeiro en la zona de Pontevedra pero se no elbo o sea en la posición local se no elbo sin embargo un padre si no fue así porque as autoridades competentes decidieron no no derribar la en realidad estaba muy estructurada porque aparte de los alcaldes locales estaban digamos as provincias que decían eran los dioses en aquel momento que tenían una estructura había un alcaldemayor había certa estructuración y hay da que neste tema concreto de rubamento de fortalezas o factor de espontaneidad leo contar bastante porque na primera súbta de medida en Ursa acordou derribar la fortaleza solamente tomar posesión de edad e cando ten lugar a súbta seguinte pois ya se estaba a mitad de fortaleza de Galicia derribada se ahí son todos son un papel muy importante factor local e un factor espontane eu creo que definitivo basado directamente que se impuseron a todo que podía ser unha posición máis política característica naquela época obviamente pois entre los centros urbanos e a casa media rural e ademais o odio sobre Galicia de total despois de cercada de saltada de ter mortos e tomar a fortaleza non disa peda xa xa é un pouco do tema pero da nova observación por xe de el xe falso bastante este tema os quería preguntar sobre a súa opinión xa ha unha relación entre Pedro Madruga e Cristóbal Sí, sí, claro, se sabe del tema. Pero bueno, hablamos de todo, como digo, otro todo de historia. Bueno, yo creo que Cristóbal Colón hay demandado por, no sé, quizás una o dos luces de lugares como lugares de nacimiento, ¿no? No, no sé, en España, en Italia, en Francia, hay un todo listado ahí, y era muy pena que ninguén se diga a estudiar esto porque sí ten un interés en sí mismo. Entonces, en todos los lugares, esos argumentos, desde el punto de vista del método que aplicamos los historiadores, pues son peregrinos, ¿no? Nos parecen, a veces, puramente circunstanciales, porque hay alguien que tenga el mismo apellido, cosas así. Y qué decir, que el interés de eso es más de cómo se senera una tradición alrededor de la ubicación de Cristóbal Colón, de donde nació Cristóbal Colón, que otra cosa. Entre los académicos, hay un consenso amplísimo de que ese no es, ya me sudimos, no, no un otro lado, y que, aparte de ocultación que pueda haber en su origen, ten que haberla ahí, porque es un origen mído, ¿no? Parece que era de una familia de tecedores, que no era el misterio que ese. y obviamente no existía eso por lo que dicen sobre todo los modernistas que están más con ese tema evidentemente era Xenobés como dice, en algún momento si no se sabe el otro de su origen es simplemente porque tenía un origen que no era el nombre Bueno, que eso de Xenobés es casi imposible que es casi imposible porque se han mostrado su patrón y la navegación en la Atlántica Entre otras cosas hay un poco línea de americano No, bueno Es un beso seguramente Más bien lo mismo que me preocupa a todos los lugares ahora estoy revisando aquello que fiesen alguna vez o bonitos de este realista todo el monte Medulio todo el mundo quer el monte Medulio al lado de la su casa es muy muy comprensible pero afortunadamente la historiografía autofesional no entra a eso no sobeis ustedes presumís moito que son esos días profesionales etcétera contra los amateurs y todo eso y ustedes toda la razón ademán pero yo creo que hasta donde lo sé porque no es un tema que teña investigado especificamente no hay ahí sabe que aparezca documentación nueva no hay por esto son argumentos de tipo circunstancial o sea realmente que no sirve si entregamos a metodología habitual que entregamos para probar las cosas necesita que tengamos más sólidos también puedo decir que los nombres de lugar que utilicéis de batalla de cosas así son los pus en el tele donde hay seguridad documental que no para qué para decir o que di cada uno donde estuvo el malísimo donde estuvo la batalla de un día parece que bastante especulativo y que puede ser divertido e interesante una manera de infundir la historia también pero no se está muy olvidado de dar datos documentales sobre un tema bueno Francisco quería decirles algo con respecto a la investigación la investigación sobre Colón no la leí yo lo que leí porque me queda muy lejos de desinterés yo lo que leí es la otra monografía que tiene sobre la Galicia Antigua y si la sequedad y el rigor metodológico que utiliza para investigar a Colón es el mismo que utiliza para hablar sobre la Galicia Antigua deja mucho que desear mucho nada más con respecto a otra cuestión ¿por qué Colón es el casero? a ver ¿por qué os hacéis vosotros que Colón es el casero? ¿por qué hay algún interés en que Colón es el casero? os lo digo porque cuando los animales galletos llegan a Argentina son unos grupos que no saben hablar castellano y que se encuentran totalmente los animales italianos los animales italianos y los argentinos los consideran como una lanza infiel cuando los galletos son a Argentina y en La Habana empiezan a ganar dinero y a ser que asciende socialmente se empiezan a desarrollar dos cosas fundamentales uno nosotros somos somos más antiguos que vosotros que sois formados que sois posteriores y dos no chuleéis mucho porque Colón era esto no es el un libro precioso un libro precioso que se llama un libro precioso un catedrario de la Facultad de Escuela de la OSC que se titula un libro precioso que lo pone en él sobre la y lo explica muy bien por eso que no conocía pero lo interesante de ese tema es estudiar cómo se crea esa mitodosía es interesante históricamente porque también hay historia no solamente los efectos reales y los contados también hay historia esas tradiciones muchas veces inocinarias que se transmiten en fin bueno hay unas preguntas muchas gracias muchas gracias por la charla vamos a ir enplazando a gente para las sesiones de las cartas de media continuaremos un siguiente Juanino Baiset ¿sabes? ¿de su bis? bueno, choque ¿cuatro? ¿cuatro y cinco? ¿cuatro y cinco? ¿cuatro y cinco? no, no, cuatro ¿cuatro y cinco? ¿cuatro y cinco? ¿cuatro y cinco? muchas gracias gracias gracias